Hola, lo que se va a compartir en este video es la inspiración que surge a través de este vehículo cuerpo-mente por así decirlo, sabiendo obviamente que lo que va a tener lugar en tu vida es en función al guión que te toque vivir. Sin embargo, por alguna razón, si la vida te tiene escuchando esta información, lo único que te pido es que no tomes nada de lo que aquí se dice como la verdad absoluta. Simplemente si algo resuena contigo, bueno, pues si eliges ponerlo en práctica, que sea tu experiencia la que dé testimonio de la validez de lo que aquí se comparte. Habiendo dicho eso, que te disfrutes este video. Hola, te doy la bienvenida a otro episodio de Recordando. El tema que vamos a tocar hoy es, ¿existen diferentes niveles de conciencia? Vamos a explorar este tema para que no nos confundamos aquí. En el mundo de las apariencias, obviamente aparenta que existen diferentes niveles de conciencia. De la forma que yo lo dividía, ¿verdad? Simplemente para explicación nada más, en su debido momento, es que aparentan haber cuatro, ¿verdad? El primero es cuando me creo que soy un individuo separado, creo que esta es mi realidad y obviamente pues trato de perseguir cosas y evito el dolor y eso obviamente pues es lo que es. Cuando llega un momento que ya no puedo más, que hay mucho sufrimiento, paso a un segundo nivel de conciencia. Ese segundo nivel de conciencia es cuando voy un psicólogo o un psiquiatra o un terapeuta, pero no quiero en realidad dejar de ser este individuo separado. Lo que quiero es seguir siendo un individuo separado, pero de alguna forma funcionando mejor en este aparente mundo, ¿verdad? que si viste el video de la autoestima, que la autoestima lo que hace es que sigue engrandeciendo el ego, te lo recomiendo, tres o cinco o seis videos atrás, no estoy seguro, pero bueno, lo puedes ver en el canal, ¿ok? Pues ¿qué pasa? Sigue formando parte de la experiencia de un individuo separado. Cuando ya esa segunda etapa, de hecho muchas personas, la mayoría se quedan en esa segunda etapa y está bien, es lo que toca en su guión, porque es la conciencia jugando el papel de los diferentes personajes. Lo importante es no distraernos con las diferentes partes de la película, pero para efectos didácticos y de explicación esa sería la segunda etapa, ¿verdad? El segundo estado de conciencia. El tercer estado de conciencia ya es cuando el individuo en la segunda etapa o en el segundo estado de conciencia empieza a darse cuenta que algo falta. Y este es un estado muy crítico porque aquí es donde el individuo se da cuenta que o lo tiene todo y lo tiene todo dentro del mundo de las apariencias y no se siente pleno, pues obviamente ahí entran a veces en depresiones muy profundas y la consecuencia de todo eso, ¿verdad? Aquí es donde el individuo empieza a entrar en el camino espiritual. De alguna forma empieza a mojarse los pies. Ese es el tercer estado de conciencia. Ese tercer estado de conciencia sigue siendo parte del sistema de pensamiento del aparente ego que está tratando de alguna forma de unificar la espiritualidad con lo mundano para quedarse con lo mundano, pero no está listo o lista para despertar a la realidad de lo que somos. Entonces se queda jugando en ese tercer estado de conciencia que se le llama el camino de la espiritualidad, la búsqueda, la búsqueda de la espiritualidad, que es maravilloso porque por lo menos ya está abriendo al individuo a una toma de conciencia que empieza a trascender los primeros dos niveles, pero todavía sigue identificado con el individuo. Por lo tanto, ese es un estado muy curioso ahí. Es como el último lugar donde el sistema de pensamientos del ego se esconde para tratar de seguir sosteniendo su sentido de identidad. Pero bueno, está bien, se recorre el camino, se hace todo lo que se tiene que hacer hasta que finalmente llega a un estado que es el cuarto estado de conciencia, que sería el estado donde el individuo ya está listo para despertar del sueño. Entonces ahora es donde empiezan a... ahí es donde entran los videos como este, o sea, que es simplemente para hacerme consciente de lo que soy, descartando todas las diferentes... todos los diferentes distracciones, donde todavía se ve que hay residuos de deseos y cosas así, pero de alguna forma ya la mente está lista para completamente soltar el sueño. Y lo primero que tiene lugar es que en ese estado de conciencia se experimente esa paz. ¿Tú ves? Esa paz que no es conceptual, que no está diciendo yo estoy en paz porque las cosas van de una manera o porque me siento de una manera. Es un estado de comprensión que no se puede escribir. Y ya una vez que ese cuarto estado de conciencia tiene lugar, ahí es cuando se vive felizmente, o digamos, la paz que sobrepasa todo entendimiento, independientemente de lo que esté teniendo lugar en el mundo de las apariencias, hasta que se despierta del sueño y se suelta todo. ¿Ok? Esos son los aparentes cuatro estados de conciencia. Sin embargo, presta atención porque aquí es donde esto se va a poner interesante. Esos aparentes cuatro estados de conciencia aparentan estar teniendo lugar dentro de lo que soy. En ese sentido, no existen estados de conciencia porque lo que soy es, lo que soy ha sido y siempre será. Y ahí no hay diferentes niveles en ningún sentido de la palabra. Lo que hay es. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando esa toma de conciencia tiene lugar, ya los detalles de la película son irrelevantes. Es decir, si el individuo se encuentra, digamos, yendo a algún taller o algún retiro o lo que sea, ya no lo hace porque está buscando nada. El buscador desaparece en ese sentido. Simplemente la vida lo va moviendo en esa dirección y lo ve simplemente como una oportunidad, como un disfrute más, como un acontecer, ¿tú ves? Pero ya no lo hace creyendo que va a encontrar algo porque ya, de nuevo, cuando ya ese estado de conciencia está establecido, que no es un estado de conciencia, simplemente es, entonces ya la experiencia, la sensación de individuo se ve por lo que es. Ya puedes ver las cosas como son. Ya veo el juego. Y bueno, pues si me da por ir a algún retiro o lo que sea, que no sería un retiro necesariamente, es más bien un espacio en el que me gustaría disfrutar esta experiencia, por ejemplo, con gente que comparte la misma forma de pensar, por así decirlo. Pues es un compartir, ¿entiendes? Se disfruta. Pero no es algo, repito, se hace por entretenimiento. ¿Tú ves? Pero no se hace porque ya se está buscando, se necesita algo o lo que sea. ¿Ves? Entonces ahora el personaje se entretiene con los diferentes detalles de la película, ¿ves? Pero no lo hace porque cree que en ese lugar va a tener un estado de conciencia más alto o más elevado, o va a tener una experiencia diferente. Yo cuando daba las charlas, estoy hablando de, empezando, yo siempre fui bastante, ¿qué te puedo decir? Rebelde en ese sentido. Y yo decía que la gente puede irse a la India y estar en la India meditando y todo eso, pero cuando regresas otra vez a Nueva York, por ejemplo, ¿qué pasa ahí? O sea, te das cuenta que no importa donde quiera que tú estés, siempre estás donde estás. Entonces, te das cuenta que no era necesario ir a la India, porque tienes la opción aquí mismo de descansar en presencia, que es lo que estamos haciendo en todo momento. Aquí estamos descansando en presencia. Yo no tengo que estar viviendo ni yendo a un lugar especial para creer que ahí voy a tener una experiencia especial o que voy a tener un estado de conciencia diferente. No, simplemente aquí está, en este instante. Aquí es donde se descansa en presencia, final de la historia, porque ya es, ¿tú ves? Y entonces los detalles de la película, repito, es entretenimiento. Si algo en mí surge que me gustaría ir a la India, porque a mí me gustaría, por ejemplo, visitar el Ashtam de Nisargadatta Maharaj y el de Ramana Maharshi y el de Papayi, yo estoy seguro que me lo disfrutaría mucho y me sentaría ahí a meditar con mis ojos cerrados y disfrutar de la experiencia, pero no es necesario. No es algo que yo siento que es importante. Simplemente, no sé, siento que algo en mí le gustaría tener esa experiencia. Mugi hace el espacio que él tiene en Portugal hasta ahora, en Montesajaya. A mí me gustaría compartir un par de semanas ahí, simplemente para disfrutarme la energía y el espacio, pero yo no necesito a Mugi en ningún sentido de la palabra, ni lo persigo, ni nada. Es simplemente que sería un disfrute para mí y si toca que yo vaya ahí, pues iré ahí y si toca que no vaya, pues no voy. No pasa nada, no significa nada, porque yo no estoy buscando nada. Entonces, eso es a lo que quiero decir. Entonces, toda esa búsqueda y toda esa idea de que tengo que ir a un lugar o que un lugar es más especial que el otro o que tengo que... No, es simplemente parte del guión que se va desenvolviendo, pero ya el descanso de la presencia está ahí. A mí me gusta mucho la quietud. Eso es algo que me disfruto mucho. Cada vez más la vida me lleva en esa dirección. Y prácticamente no interactúo con nadie, salvo que si toca una interacción. Entonces, cuando la vida me lleva a que gente hable conmigo, pues hablamos y esto, pero la vida se va desenvolviendo por sí sola y ya yo no estoy en ningún estado de conciencia ni más elevado ni menos elevado. No existe ningún estado de conciencia. Todo eso son historias que la mente inventa. Lo que hay es lo que es. La vida simplemente es tal como se desenvuelve. De hecho, una de las lecciones más bellas que la vida me ofreció para poder de verdad integrar más y más esto fue cuando pasé por todo el proceso de estar en el hospital y todo ese juego. O sea, y todos los diferentes episodios que tuvieron lugar a través de esos años. Bueno, a través de toda la vida, pero más conscientemente ahí porque la vida me arrinco, ¿no? Yo hice un video que te compartí que la vida me lo quitó todo, pero no me quitó el sustento. Ahí fue donde me fui dando cuenta cada vez más por una experiencia directa cómo es que la vida se vive a sí misma. ¿Ves? Y eso lo tienes que experimentar. Esto no se puede hablar. Esto lo tienes... O sea, las palabras apuntan, pero la experiencia es en esa rendición absoluta donde finalmente puedes ver que la vida se está encargando de todos los detalles y que yo soy la vida. Eso es lo que te estoy recordando. Que eres la vida. No ese individuo que cree que tiene que vivir la vida de una forma o de otra. Que cree que tiene que controlarla. Eres la vida misma y el amor a través de ti está tratando de alguna forma expresarse, pero la mente lo opaca con todo su condicionamiento. Y ahora lo que estamos es, repito, digo repito porque lo compartí en videos anteriores, estamos ahora mirando el condicionamiento muy inocentemente. Y el condicionamiento puede tener la apariencia de diferentes niveles de conciencia. Pero en realidad no hay niveles de conciencia en ese sentido. Lo que hay simplemente es y todo lo que estamos haciendo ahora es muy inocentemente observarlo desde esa posición de testigo para poder descansar en paz, para descansar en esa dicha, para descansar en presencia que es lo que eres, lo que siempre has sido y lo que siempre serás. Pues, como siempre digo, esto fue lo que surgió a través de este aparente organismo cuerpo-mente, espero que haya servido de apoyo. La paz y la felicidad es lo que eres, que la paz y felicidad son sinónimos, es exactamente lo mismo. Y me despido recordándote que la paz se apodre de la mente para que el amor se extienda a través de todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!